Chuchu TV Cuentacuentos En la ciudad de Scottsdale vivía una niña llamada Chuchu. Ella era una niña dulce con un corazón muy amable. Pero fue tan descuidada que perdió sus materiales escolares. Aunque le molestó, la mamá de Chuchu siguió comprando materiales escolares nuevos. Un lunes por la mañana, gritó su mami. Chuchu, ¿puedes traerme tu mochila, por favor? Sí, mamá. Ahora voy. Aquí está. Tengo que ir al baño. Vuelvo enseguida. Mientras Chuchu estaba en el baño, su madre sacó su caja de lápices y descubrió que estaba vacía. Mmm. Ya no puedo más. No puedo creer que ella esté perdiendo sus materiales escolares. Esto tiene que parar. Ella necesita ser más responsable. ¿Te lavaste las manos? Claro que sí, mamá. Muy bien. Escucha, jovencita. He sido paciente contigo. He llenado tu estuche de lápices vacío con útiles escolares todos los días. He comprado hoy dos lápices nuevos y un sacapuntas. Estos serán tus útiles escolares para toda la semana. Si los pierdes, no te daré nuevos hasta la semana siguiente. ¿Me entendiste? ¿Eh? Sí. Voy a ser muy cuidadosa con ellos, mami. Bien. El autobús escolar estará aquí en cualquier momento. Vámonos. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela? ¿Estuvo bien? Me divertí mucho. ¡Qué bueno! Ya es hora de tu fruta. ¿Fruta? Voy a pretender que no oí eso. ¿Terminaste con la fruta? Sí. Bien. ¿Tienes todos tus materiales escolares? Chuchu mira a su mamá con una cara desconcertada. No recuerdo. Ve por tu caja de lápices. Chuchu caminó hacia su mochila, agarró su caja de lápices y se la dio a su madre. La naturaleza llama. Vuelvo enseguida. La madre de Chuchu abrió la caja de lápices y una vez más se sorprendió al ver que estaba vacía. Ya no puedo más. Esta niña necesita aprender a ser responsable. Chuchu, ¿Terminaste? Ya casi, mamá. Ahí voy. Date prisa. Vamos a hacer algunas compras. Ponte los zapatos y sube al auto. Chuchu corrió a ponerse los zapatos y saltó al automóvil. Vamos a la tienda a recoger algunas cosas. Claro, mamá. Eh... ¿Me dan un regalo? Hmm... Un chocolate pequeño. Y eso es todo. ¡Yay! ¡Gracias! La madre de Chuchu para en la tienda. Chuchu estaba ocupada caminando por el pasillo buscando su chocolate. Su mamá recogió algunos paquetes de lápices, algunos sacapuntas y algunos chocolates. El coche se detuvo en una pequeña casa de acogida. Vamos, Chuchu. Chuchu se bajó. Cogió la mano de su madre y caminó. ¡Niños! La señora Charlie está aquí para visitarnos. ¿Podéis venir todos, por favor? Todos los niños se reunieron en el área de visitantes. ¡Hola, pequeños! ¡Hola, señora Charlie! Esta es mi hija Chuchu. ¡Hola, Chuchu! Ella quería visitaros y jugar con vosotros. ¡Oh! ¡Ella es encantadora! ¿Podrían los niños enseñarle a dibujar? ¡Sí, señora Charlie! Un niño corrió y trajo un trozo de papel y la caja de lápices. ¡Vamos, Chuchu! ¡Vamos a dibujar! Los niños le dieron la caja de lápices a Chuchu. Chuchu la abrió y encontró un lápiz pequeño con una goma de borrar rota y un sacapuntas roto. Chuchu miró a su madre y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Oye! ¿Por qué lloras? ¡Vamos! ¡No llores! Chuchu caminó silenciosamente hacia su madre y le susurró algo al oído. La madre de Chuchu le dio un paquete de lápices a Chuchu. Chuchu, comparte estos lápices con tus amigos aquí. ¡Sí, mami! Todos los niños saltaron de alegría. Afilaron los nuevos lápices y comenzaron a dibujar. Pasaron unas horas. Chuchu se está haciendo tarde. Dale a todos un abrazo. Sé que los extrañarás a todos. ¡Volvamos otro día! Está bien, mami. Chuchu los abrazó a todos. ¡Os veré a todos pronto! Chuchu estaba muy callada. ¿Qué pasa, mi ángel? Los ojos de Chuchu se llenaron de lágrimas. Ella comenzó a hablar. Mami, mis amigos tenían un lápiz con una goma de borrar rota y un sacapuntas roto. Sí, lo tenían. Y aquí he estado, perdiendo mis materiales escolares todos los días. He sido descuidada con mis útiles escolares. He perdido tantos lápices y sacapuntas. Si hubiera tenido cuidado, podría haberlos compartido con mis amigos. Mami, sí, cariño. Nunca volveré a perder mis materiales escolares. Me he dado cuenta de mi error. Seré responsable, mamá. Bien, cariño. Me alegro de que te hayas dado cuenta. Mami besó a Chuchu. Y desde ese día, Chuchu nunca más perdió sus materiales escolares. Ella también hizo un esfuerzo para visitar a sus amigos cada fin de semana y jugar con ellos. Chuchu y sus amigos vivieron felices para siempre.